Congón, con gón de embocas La chaîne de la diaspora congolaise La chaîne de la diaspora congolaise La historia de C-News, ¿por qué C-News? ¿Verdad? 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 ¿Cuándo estoy aquí? ¿Cuándo voy a ver el tema? ¿Can de voy a convertirme en mentes? ¿Cuándo voy a convertirme en mentes? Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 pero en el sol no lo sagradas El que tú le damos que lo damos El que tú le damos No, no todos Si tú le damos y tú le damos No, no, no. No, no, no. 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 No, no.